Y la incredulidad es dudar lo que Dios ha dicho. Miren, ¿se fijaron ustedes que en donde nació la incredulidad fue considerado mucho de la palabra de Dios? Pues Satanás le dijo a Eva, cuando ella dijo, Dios ha dicho, él no negó eso, que Dios había dicho esto y eso. Pero él dijo, seguramente, que Dios no haría una cosa así. ¿Ven? Ese fue el nacimiento de la incredulidad, el variar una tilde de la perfecta palabra de Dios. Nosotros debemos permanecer allí mismo con ella, sin importar de dónde, o de qué, o de cómo. Nuestras vidas y demás deben estar a la altura de así, dice el Señor. Y si se nos presentara a nosotros alguna revelación que sea contraria a la palabra escrita, entonces nosotros nunca la deberíamos recibir. Porque eso es exactamente lo que Satanás le hizo a Eva. Ella tenía la palabra, pero ella estaba buscando una nueva luz. y Satanás se encargó de que ella la recibiera. Así que nosotros nunca queremos añadir nada a la palabra, ni quitar nada de la palabra, sino dejarla de la manera que está. Quédense allí mismo con la palabra. Pues cualquier cosa que es contraria es incredulidad. Miren, nosotros sabemos que en estos últimos días, y lo estamos buscando, lo hemos estado buscando nosotros hermanos y ministros que somos, que tratamos de vivir tan cerca de Dios como podamos, porque nosotros tenemos un deber sagrado de vigilar el rebaño de Dios del cual el Espíritu Santo nos ha hecho obispos. Nosotros vigilamos el rebaño para mantenerlo en orden, para alimentarlo con comida y oveja. Y las ovejas comen de la Biblia los corderos de Dios. Jesús dijo, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, allí mismo en la palabra. Y Pablo dijo en Gálatas 1.8, si un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Ven? Cuán firme es ese mandamiento de que nosotros debemos permanecer allí mismo con la palabra, no movernos de ella. Él y Eva se movió un poquito. Tal vez, quizás, Dios pasará por alto eso. Nosotros oímos mucho hoy día tocante a que Dios es un buen Dios, y eso es la verdad. Él sí es un buen Dios. Dios, nosotros creemos eso, pero Él es también un Dios de juicio. que en el fin de ser bueno, Él tiene que traer juicio. Para cumplir su ley, debe haber, debe haber pena en la ley, o la ley no tiene efecto. si hay una ley que diga que pasarse una luz de alto es en contra de la ley, entonces, si no hay pena para que esa ley se ejecute, entonces la ley no sirve para nada. Vale más pasársela o hacer cualquier cosa que uno quiera hacer, porque no hay ley. Pero con ustedes pecando, quebrantan esa palabra de Dios por algún credo o tradición, ustedes han pasado esa línea entre misericordia y juicio. Eso es correcto. Ustedes deben permanecer allí mismo en la palabra. Me gusta eso. Allí mismo con la palabra. ni una jota ni una tilde pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tiene que ser. ¿Cómo pudiéramos tomar horas aquí para regresar y basar cómo si nosotros tuviéramos tiempo? ¿Cómo es que la ciencia en años pasados ha tratado de poner en ridículo los mismísimos pensamientos de Dios, haciéndose ellos mismos un gran hombre, algún logro que ellos mismos pudieron hacer? Pero mientras ellos están excavando y tratando de refutar la palabra, Dios, por otro lado, les permite sacar algo excavando para probar la palabra. Así que hace unos cuantos años cuando la iglesia pentecostal nació, ellos, ellos dijeron que es un montón de fanatismo, no permanecerá, no sabiendo que era el movimiento de Dios. Dios tuvo que hacer eso. Ese era el tiempo para ello, era la edad para ello. Como yo dije en alguna parte no hace mucho en una de mis reuniones, quizás aquí, que Juan estaba muy seguro que ese era Jesús. Aun antes que él viera la señal del Mesías, esa paloma, Dios descendiendo de los cielos en la forma de una paloma, el Espíritu Santo viniendo de los cielos y la voz diciendo, este es mi hijo amado. Eso era lo que él debía ver. El padre le dijo eso en el desierto sobre quien veas descender el Espíritu. Pero Juan estaba muy seguro. Ellos le preguntaron, dijeron, ¿no eres tú ese Mesías? ¿No eres? ¿No eres? ¿No eres tú él? ¿Ese profeta que iba a venir? ¿No eres tú esto y eso? Él dijo, yo no soy. Dijo, pero hay uno en medio de vosotros ahora. ¿Ven? Él sabía que el tiempo estaba tan cerca a tal grado que ya estaba allí ese en medio del pueblo. porque él lo iba a introducir y él sabía que él estaba allí y yo creo que eso es lo que la gran iglesia del Dios viviente ha hecho en estos últimos días. Ha traído al pueblo el reconocimiento de que el Dios viviente está entre la iglesia. ¿Ven? Para eso es que ella se levantó y esa iglesia debe regresar no a un credo como el dogma romano o algo así, sino debe regresar a la Biblia. ¿Ven? Regresen a la palabra no importa lo que se diga solo estén de acuerdo con la palabra. No usemos nuestro propio pensamiento sino quedémonos con la palabra porque es la promesa de Dios. Miren, la incredulidad es una cosa antigua desde muy allá en el Edén y cuando primero entró entró muy astutamente fue casi la verdad. Miren, si alguien dijera el hermano Brandon fue a la iglesia de Dios esta mañana, correcto, él conoció al pastor, sí, tenía puesto un traje oscuro y una corbata, sí, eso es verdad, él se sentó al lado derecho del pastor, correcto, se paró y predicó, sí, y quizás todo eso sea verdad, toditito de ello. Entonces ellos quizás dijeron, justo antes de eso, cuando él llegó a la puerta, cuando él llegó allí a la puerta, él bebió un trago de una botella. Ahora, allí está la mentira, pero todo el resto es tan verdad, ¿eh? el resto es tan perfectamente la verdad, a tal grado que esa sola cosita acosa toda la cosa y la hace una mentira. Bueno, de esa manera el diablo lo hace. Él nos lo trae todo y nos lo muestra tan hermosamente y él lo acepta y está de acuerdo con la mayor parte de la palabra de Dios, pero él no toma toda la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tomar toda la palabra. él dice, yo creo que hay tal cosa como nuevo nacimiento, pero lo que yo pienso que es, es un cambio de mente. Pero no es un cambio de mente, es una nueva criatura. No es, la iglesia no necesita que le quiten las arrugas de la cara. Ella necesita una conversión. Ella necesita ser una nueva criatura. Y la incredulidad los empuja a un extremo. Muchos de ellos dicen, bueno, miren, yo creo que nosotros creemos en el Espíritu Santo en nuestra iglesia, pero creemos que cuando nosotros creemos en Dios que recibimos el Espíritu Santo, miren, ven ustedes que tan cerca es eso, que si uno de los discípulos después de seis días, Mateo hubiera dicho a Andrés, ¿sabes qué? Yo creo que ya lo recibimos. ¿Aceptemoslo por fe? Ven, nunca hubiera sucedido. Ven, de la única manera que ellos sabían cómo sería cuando viniera es porque ellos tenían las Escrituras para probar cómo sería cuando viniera. Eso es correcto. Joel dijo, Y después de esto, Joel 2, 28, Y después de esto, en los posteros días, derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas sobre mis siervas y siervos derramaré mi Espíritu y daré prodigios en el cielo y en la tierra y demás. Isaías 28, 18, Dice que después de esto, en los posteros días, que las mesas estarían llenas de vómito y lo demás. Él dijo, Pero la palabra vendría mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá y retened lo bueno. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré yo a este pueblo y este es el reposo, este es el guardar el sábado al que ustedes deberían entrar. Con todo esto, ellos no lo entenderían, se alejarían, meneando sus cabezas y lo demás. Así que ustedes ven que esos discípulos estaban entrenados a la palabra. Y nosotros sabemos que en estos últimos días lo que se va a requerir en este, este, estoy, espero que no, espero que no estoy haciendo nada mal. En los últimos días, lo que se requiere, lo que se va a requerir para pararse firme, es una iglesia instruida escrituralmente, en línea, porque se van a levantar imitaciones carnales. La Biblia dice que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también resistirán estos hombres de mente reprobada en cuanto a la verdad. y Jesús era la verdad. Tu palabra es verdad, porque en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y la palabra de Dios es más eficaz que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el hueso y disierne los pensamientos del corazón. Nosotros comprendemos que estamos en ese día donde todo se puede mirar tan verdadero, pero sin embargo, si está fuera de la Escritura, déjenlo en paz. No importa qué clase de sensación sea, qué resultados obtengan de ello. Si no es la Escritura, manténganse alejados de ello. Quédense allí mismo con la palabra. Sí. Bueno, ustedes dicen, eso es, usted está llevando a la gente a la incandulidad. No, yo los estoy tratando de llevar a la fe. La fe es por el oír y el oír por el credo. Eso pudiera estar en el almanaque, pero eso no está en la Biblia. Y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que trae la fe, el oír la palabra de Dios. eso trae la fe. Miren, llegan como unos doce minutos más. Yo, miren, yo, yo estoy muy lento otra vez. La incredulidad no destruye a Dios, no destruye su plan, no destruye sus obras, únicamente destruye al incrédulo. La incredulidad únicamente destruye al incrédulo. Uno me dijo, a mí no hace mucho, un pastor. Él dijo, pertenecía a una cierta organización fina. y él dijo, nosotros ofrecemos mil dólares en efectivo a cualquiera que pueda probar, justo antes que yo saliera en un programa radial, quien pueda probar que alguien fue curado por sanidad divina. Y nosotros pagaremos. Él sabía que yo iba a estar en el programa radial después de él. fue en United Kingdom Alcanzas y yo salí en el programa radial. Inmediatamente después del programa radial, yo fui y conseguí a un médico de la ciudad, el que había atendido a un hombre que tenía cáncer en su cuello. Y mientras yo estaba orando por él, se le cayó de su cuello y rodó por el suelo. Los periódicos lo publicaron. Así que yo le pregunté al doctor, al doctor del hombre quien era amigo de él. Yo dije, doctor, lo había hablado con él muchas veces. Esta era otra reunión después de que había acontecido. Yo dije, ¿recuerda usted el caso? Él dijo, lo recuerdo muy bien. ¿Puede usted atribuir eso a algo, a cualquier ciencia médica que haría eso? Él dijo, no señor, no puedo. Entonces tendría que ser algo sobrenatural que lo hizo. Él dijo, correctamente. yo dije, yo le pagaré a usted por su tiempo. Yo quería cobrar los mil dólares para los misioneros. Pero cuando llegué al estudio del pastor, él nunca me había visto. Y él dijo, yo dije, yo oí en su programa radial que usted daría mil dólares a cualquiera que pudiera probar la sanidad divina. Sí. Yo dije, yo, usted puede, ¿me puede extender el cheque, por favor? Yo dije, aquí está el hombre y aquí está el doctor de él. Entonces me di cuenta que los mil dólares estaban en algún lugar en Texas y algo así. él dijo, déjeme ver a usted, yo traeré una niñita aquí y le cortaré su mano y déjeme ver a usted sanarla. Entonces yo creeré. Yo dije, usted está en gran necesidad de sanidad mental. Seguramente que sí. alguien que le corte la mano a una niña. Ese es ese mismo diablo antiguo que dijo, si eres hijo de Dios, bueno, déjanos, déjanos, déjanos ver. Haz un milagro aquí delante de nosotros. Veamos, veamos, veamos que estas piedras se conviertan en pan. Ven, si eres hijo de Dios, desciéndete de la cruz y te creeremos. Él lo pudiera haber hecho. Pero él hubiera estado pedeciendo al diablo. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra. Ven, eso es correcto. Yo hago lo que él me dice que haga. Así que, ustedes vean que cuando estas influencias se presenten y les traten de decir a ustedes esto, eso y lo otro, no lo crean ustedes. La palabra de Dios. Este ministro me dijo, dijo, a mí no me interesa cuando salí de su porche cuántas cosas usted pudiera hacer, yo todavía no lo creo. Yo dije ciertamente que no. Usted es un incrédulo. Esto no fue enviado a incrédulos, señor. Fue enviado únicamente a creyentes. Esos son los únicos que lo van a ver. Todavía un poco y el mundo no me verá más el incrédulo. Pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros hasta la consumación, el fin del tiempo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si él vive, ¿no hará él la misma cosa? ¿No hará su vida como lo hizo en aquel entonces si está viviendo en ustedes? Miren, solo destruye al incrédulo. Y eso fue lo que hizo exactamente en los días de Noé. Noé fue un predicador de justicia que escuchó la palabra del Señor y preparó un arca en la que su casa se salvase. ¿Y qué hizo él mientras preparaba esa arca? Él les predicó a los incrédulos. Miren, Noé era un crítico radical comparado a incrédulos. Pero la única cosa que trajo la incredulidad de ellos fue todo juicio a la tierra. Y el mismísimo juicio que destruyó al incrédulo fue la única manera de salvar a Noé. Las mismísimas aguas de juicio que destruyeron al incrédulo fueron en las que flotó el arca de Noé. Amén. ¿Ven? Así que sólo destruye al incrédulo. No tiene nada que ver con Dios. No lo detiene a él. Él sigue adelante de todas maneras. Sí, Señor. Miren, la fe la fe es ridícula para todos excepto para Dios y para el que la tiene. Miren, no es ridícula para Dios porque él es el autor de la fe y no es ridícula para el hombre que tiene la fe porque él es un creyente en Dios. Así que no es ridícula para él. Dios es el autor de ella. Él la creó. y el hombre que la recibió de Dios por supuesto no es ridícula para Dios porque él la creó. Él sabe lo que es y el creyente que la recibe no es ridícula para él porque por medio de eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ni se gusta, ni se siente, ni se huele, ni se oye, pero él sabe que está allí. No es ridícula para él porque es como que ya está hecho. ¿Ven? Él no se tiene que preocupar nada al respecto. Él sabe que Dios le dijo y que Dios lo dijo, eso basta para él. Muy bien. Así que nosotros queremos tener fe. Dios quiere que tengamos fe y la incredulidad no destruirá sus planes. No le hará nada a sus planes. Seguirán adelante de todas maneras. Me gustaría ver a alguien tomar su incredulidad y detener el sol. Bueno, usted dice que su fe o si lo detuvo, o suelo detuvo. La fe sí lo detendrá, pero la incredulidad de ustedes no los llevará a ninguna parte. Correcto. No. Vean a una luna subir y vean si su incredulidad de que no va a llover. Vean si no llueve de todas maneras. Bueno, usted dice, ¿sería de provecho la fe? Oh, sí, la fe lo sería. Vean, la incredulidad no tiene valor en lo absoluto. Ustedes están controlados por dos elementos. O ustedes creen o ustedes no creen. miren, tomemos la incredulidad y veamos lo que ella hace. Ella crea una preocupación y trae opresión y no les puede ayudar en lo absoluto. No hay nada de valor en la incredulidad. Si ustedes, por ejemplo, digamos que usted va a ser fusilado mañana al amanecer, no le ayudaría nada a usted que se preocupara al respecto. No le ayudaría ni una pizca. Únicamente le empeoraría la situación para usted. Así que ustedes, y ustedes no pueden hacer eso. No es bueno hacer eso. Bueno, usted dice, ¿qué hace la fe? Eso, ¿qué hace la palabra de Dios? Crea una fe. Bueno, ¿qué pudiera ser la fe si usted iba a ser fusilado en la mañana? Me puede librar. Me ha librado muchas veces, seguro, ¿ven? No hay valor en la incredulidad. Todo el valor que hay está en la fe creyendo en la palabra de Dios, tomando a Dios a su palabra. Miren, hace tiempo, antes de que ellos censuraran la estatua de la libertad, un regalo de Francia para los Estados Unidos, yo entiendo que ahora está censurada, que uno ya no la puede subir. Yo tuve el privilegio de subirla en una ocasión y subí hasta el brazo de la estatua. Y luego de allí fuimos a un lugarcito, el guía y yo, y estaba allí una ventana y yo estaba mirando a lo lejos pensando tocante a mi primo cuando él llegó a casa proveniente del ejército, todo golpeado y balaseado, pero cuando el barco iba entrando a la orilla, él dijo, Billy, ellos, ellos, ellos sacaron rodando las sillas de ruedas y los casos en las camillas a la parte de arriba, donde pudiéramos ver muy a la distancia. En la Primera Guerra Mundial, eso fue antes que hubieran edificado los grandes edificios de mucha altura en Nueva York y ellos podían ver esa estatua de la libertad como levantándose del agua. Él dijo que empezaron a tocar, mi país, tuyo es, dulce tierra de libertad, los viejos, veteranos, heridos y golpeados, balanceados, inválidos. cuando ellos vieron esa estatua levantarse en el agua así, dijo que ellos se postraron y empezaron a gritar. ¿Por qué? Porque detrás de eso, una madre esperaba, una novia esperaba, una esposa esperaba, los bebés esperaban. Yo pensé, si eso hizo a un soldado sentirse de esa manera, ¿qué será cuando nosotros veamos la vieja y cuenta cruz allá a lo lejos? Un veterano llegando con las heridas y golpes del frente de batalla. Oh, yo quiero estar en la cubierta del barco antiguo de Sion y levantar mis manos y decir, sublime gracia del Señor. Oh, oh, cuánto amo a Jesús. Yo estaba mirando a través de esa ventana pensando de eso y me fijé que tirados al lado de ahí había un montón de gorrioncitos muertos y parecía que los acababan de matar. Y yo le dije al guía, yo dije, esos gorriones, ¿los envenenaron ustedes? Él dijo, no, no, no los envenenamos. Yo dije, bueno, ¿por qué están aquí tirados muertos alrededor de esta ventana? Él dijo, ellos se reventaron sus sesos al estrellarse contra la ventana. Y yo dije, ¿cómo sucedió eso? Él dijo, antenoche hubo una tormenta. Y dijo, cuando la tormenta estaba soplando y los vientos rebolinando y los árboles arandeándose y los relámpagos relampagueando, él dijo, esos pajaitos al tratar de encontrar un refugio, dijo, ellos entraron en la luz de ese faro. Y dijo, y si ellos solo hubieran usado la luz para encontrar amparo, hubieran estado seguros. Pero lo que trataron de hacer fue de volar y apagar la luz golpeándola. Y eso únicamente lo cegó y ellos se reventaron sus sesitos al estrellarse y están tirados muertos. Yo no dije nada en ese momento, pero yo pensé, ¿cuán cierto es eso? Los incrédulos, en lugar de tratar de usar la luz del faro, la palabra de Dios es una luz de tratar de usar ese faro e ir con él para estar al amparo en Cristo. Ellos se revientan sus sesos al estrellarse contra él. Mueren en pecado y en deshonra tratando de apagar la luz golpeándola cuando eso sería totalmente imposible. No puede haber los suficientes incrédulos que se levanten y los suficientes demonios que se salgan del infierno que apaguen esa luz del mundo golpeándola. Yo soy la luz del mundo. Ellos nunca la apagarán golpeándola. Así que únicamente hay una sola cosa que tenemos que hacer cuando brille en el sendero y ustedes síganla. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Si permaneces en mí en la torre y mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queréis y os será hecho. Muchas veces yo he sido considerado miren yo soy yo digo esto igual que lo diría en mi tabernáculo yo me siento igual de a gusto como me siento en mi tabernáculo. Hermano Brana ¿cómo suceden estas cosas? ¿Qué sucede respecto a esto? ¿Y cómo sucede esto? Es solo permaneciendo en Jesús creyendo en su palabra. Él lo prometió hacer y él lo hará. Miren me tengo que apresurar. Muy bien Jesús vino al mundo solo un comentario más yo tengo como unas 50 escrituras escritas aquí sobre esto así que pero yo yo tomé unas ciertas escrituras a las que puedo mirar aquí y referirme a ellas. Miren Jesús cuando él vino al mundo él vino en el tiempo de una incredulidad masiva. Eso es correcto. Él vino de tal manera que causó que el incrédulo descreyera más. Dios solo engaña a él es un padre tan maravilloso. Lo trajo en el tiempo correcto y le dio a él como la gente pensó un nombre de hijo ilegítimo y nunca lo envió a él a ninguna de las escuelas y los demás y él era un niño algo raro pero sin embargo había algo tocante a él que parecía que lo que él decía era verdad. Lo que él hablaba así era y él nunca tomó el mérito para él mismo sino que él mismo se conectaba con Dios. No soy yo el que hace las obras él dijo y ustedes reclaman que Dios es su padre y ustedes dicen que él lo es y luego ustedes no me creen si ustedes no me pueden creer crean las obras que yo hago ellas son mis credenciales ellas son las que dan testimonio de mí ellas son las que declaran si es verdad o no lean las escrituras lo que el Mesías iba a hacer escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí así que él era la palabra viviente de Dios ellas son las que dan testimonio de mí las escrituras la incredulidad nunca lo detuvo a él él sencillamente siguió adelante él sanó a los enfermos resucitó a los muertos limpió a los leprosos siguió adelante y cuando ellos no creían que tales cosas podían suceder y la incredulidad de ellos no detuvo a Jesús en absoluto él siguió adelante haciendo lo que tenía que hacer nunca le molestó ni una pizca mire tiene que haber incrédulos Dios predijo eso y va a haber un creyente entre diez incrédulos va a haber más que eso quizás uno entre mil porque la iglesia está en la minoría no temáis nada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino así que no esperen una gran cosa espectacular el diablo siempre anda tras las cosas grandes pero Dios él mismo se hace pequeño Dios un veré en un estado que va llorando se pudieran ustedes imaginar eso Jehová jugando como un muchacho adolescente pero era Dios Dios estaba en él eso es correcto él vino a expresar a Dios Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo así que solo miren lo que Caifás pudo haber reunido lo que es llamado una gran campaña algunas veces pastores como estos de una iglesia de tamaño ordinario algunas veces quizás ellos tienen idea de que porque yo no salgo como Billy Graham o Oral Roberts o algo igual que eso que quizás Dios no me ama tanto como a ellos escuchen nunca crean eso algunas de las reuniones más poderosas que yo he tenido han sido en iglesias pequeñitas algunas veces siete u ocho de nosotros en una casa en alguna parte orando ven Dios prometió reunir no importa cuan pequeña sea la iglesia él prometió reunirse con nosotros donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos muy bien para terminar yo digo esto la incredulidad no detiene a Dios no detiene su programa no detiene su avance no detiene nada sino que detiene al incrédulo lo detiene a él en su pecado y ahí está él parado mirándose a sí mismo hoy día ellos dicen que no hay tal cosa como el Espíritu Santo pero eso no lo detiene a él la gente lo sigue recibiendo de todas maneras ellos dicen que no hay sanidad divina pero ellos siguen siendo sanados de todas maneras ellos dicen que no hay gozo la gente sigue gritando de todas maneras no hay tal cosa como ese bautismo del Espíritu Santo del cual ustedes pentecostales hablan o la gente llena de él cada día ellos quizás no sean capaces de explicarlo pero ellos saben que lo tienen esa es la cosa principal así que la incredulidad no detiene a Dios nosotros sabemos que lo tenemos yo estoy tan contento de asociarme con gente que lo tiene oremos lo aman a él levanten sus manos nuestro padre celestial estamos tan contentos esta mañana de saber que no hay manera para explicar a Dios no podemos científicamente traer en nuestros medios a Dios Moisés no pudo haber tomado hojas del arbusto para llevarlas al laboratorio y darse cuenta que clase de sustancia había sido rociada en esas hojas para que no se quemaran él no trató de hacer eso él sencillamente que se sentó y le habló a él oh Dios concede que estas pobres almas humildes en Phoenix que van sin rumbo de un extremo al otro por estas calles o mejor dicho que andan de un extremo al otro por estas calles aparentemente sin tener cuidado a donde ir sin nada que hacer que ellos oigan la voz de Dios desde este tabernáculo y desde otros tabernáculos en esta ciudad y que vean el fuego de Dios sobre la gente que vean como actúa la gente después de que lo ha recibido sus vidas son una salsa ardiendo que ellos no traten de entender científicamente todo lo referente a él sino que solo entren al santuario y se sienten y hablen con él yo estoy seguro que encontrarán como Moisés cuando él dijo yo soy el que soy el yo soy nunca tuvo principio ni tendrá fin él siempre fue y siempre será nosotros creemos en ti Dios y pedimos que tú aumentes nuestra fe que la gran misericordia de Dios continúe estando con nosotros bendice a esta gente aquí esta mañana y santifica al al creyente en tal magnitud que todos los grandes poderes de Dios puedan ser liberados en sus vidas para que sean cartas vivientes leídas por todos los hombres y la palabra de Dios pueda vivir en sus corazones y vidas bendice a nuestro bondadoso y amado hermano aquí el pastor yo pido Dios que tú le des a él el deseo de su corazón a él y a sus amados y a su iglesia concédelo Señor perdónanos nuestras faltas y acondiciona nuestras almas para la llenura del Espíritu que viene que creemos que pronto vendrá porque el enemigo ha empezado a entrar como río y ellos dicen que se levantaría un que el Espíritu de Dios levantaría bandera contra él estamos esperando en estos últimos días como ya lo expresamos que cuando las vígenes fatuas empiecen a clamar por aceite entonces sabemos que el tiempo está a la mano así que Señor estamos tomando inventario ahorita mismo somos creyentes creemos la palabra completa llena nuestras lámparas tan llenas que demos luz en la oscuridad bendice la reunión esta tarde en la reunión de compañerismo de los hombres de negocio te pido Dios que tú salves muchas almas esta tarde y Dios Padre te pido que tú vengas otra vez a esta iglesia aquí esta noche para estar con la gente y a las otras iglesias por toda la ciudad donde la gente se está reuniendo concédelo Padre y algún día confiamos que nosotros cuando estas palabras que se han dicho esta mañana y esta cinta está siendo tocada a lo lejos en alguna parte en los grandes cielos de Dios que todos nosotros estemos allí sin mancha ni arruga confiando solo en los méritos de Jesús concédelo en su nombre lo pedimos amén Dios los bendiga ¿lo aman a Él? me gustaría que ustedes hicieran algo por mí justo antes de regresar el servicio al pastor y yo sé que son las doce y es tiempo para que nos vayamos yo pienso que Él tiene algo más que quiere hacer o decir pero justo antes de partir para prepararme para esta otra reunión que viene me gustaría que ustedes me hicieran un favor este corito yo quiero elogiarlo a usted Señor por el coro tan bien presentable sin maquillaje tan natural pudieran pensar que estoy loco pero si lo estoy yo todavía estoy allí mismo en la palabra cantemos con todo nuestro corazón yo le amo hermana pianista por favor iría allí al piano yo le amo yo le amo porque Él a mí me amó a mí sencillamente me gusta mucho eso a ustedes no yo soy quentuquiano hay algunos quentuquianos aquí bueno Dios bendiga sus corazones con razón Arizona está progresando también oh maravilloso el hermano Ed Hooper yo pensé que lo vi oh usted es de un poquito más al norte de Kentucky yo estaba pensando que él era también un quentuquiano pero creo que usted es de por allí de Carolina de algún lugar allá al norte lo mejor que yo recuerdo muy bien todos de lo profundo de su corazón ahora todos juntos ahora de la manera que lo cantamos allá en el río ustedes saben en las divisiones del río ahora todos todos ahora yo le amo oh que dulce suena eso porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ¿no es eso hermoso? ustedes saben había un antiguo predicador que solía venir a verme yo él predicaba un poquitito luego corría para atrás y estrechaba mi mano decía gloria a Dios y luego corría al frente y predicaba un poquito más el anciano hermano Ryan y yo pensaba un día yo le dije hermano Ryan yo le quiero preguntar algo ¿por qué corre usted para atrás y estrecha mi mano todo el tiempo? dijo es que mi batería se pone baja yo ahora necesito cargar un poquito él dijo así que esto me está cargando para esta tarde bueno ustedes cantémosla con nuestras manos levantadas yo le amo yo eso es hermoso porque Él a mí me amó y me compró mi salvación muy bien hermano pastor allá en la cruz ¿a cuántos les gusta un estrechón de manos? ¿les gusta eso? oh yo ustedes saben yo solía ser bautista pero yo era la clase de bautista que estrechaba manos pero no es por eso que me gusta estrechar manos a mí me gusta un buen estrechón de manos hace tiempo mi esposa no está conmigo esta mañana y hermana Soutman no quiero que le diga a ella yo fui al centro con ella a mí me gusta ese antiguo estrechón de manos ustedes saben yo fui al centro y una señora dijo hola hermana y yo no leí a ella decir nada yo dije cariño esa señora te habló ella dijo yo le contesté a ella bueno yo dije estoy seguro que ella no te oyó yo no te oí y estoy así de cerca de ti ella dijo oh yo me sonreí yo dije mira una sonrisita necia a mí a mí me gusta un verdadero pretón de manos ¿a ustedes no? ¿no les gusta eso? hace algún tiempo muy allá mire esto es horrible pastor perdóneme muy allá yo estaba estaba allá en la florida nosotros estábamos teniendo una reunión y teníamos una tienda grande allí como de unas oh muchos miles de gente se habían reunido para sanidad y ustedes saben los servicios de sanidad ustedes saben como son tirando de uno y empujando y allí uno de los hermanos vino a mí y dijo la duquesa lo quiere ver a usted yo dije ¿la qué? yo no sabía de lo que el hermano estaba hablando él dijo la duquesa yo dije ¿qué es la duquesa? yo pensé que pudiera ser un holandés como ellos le llaman por aquí la leyenda del holandés perdido pensé que había allí un holandés perdido también ustedes saben así que yo dije no entiendo él dijo bueno es la mujer que es dueña de toda esta propiedad aquí y yo dije bueno mire hay como unas cinco mil personas enfermas allá tratando de entrar también oh él dijo pero esta es la duquesa usted la debe ver a ella yo dije ella no es más importante que alguien más ¿lo es ella? ve ella solo es un ser humano y él dijo al salir usted de la tienda allí ella estará allí y yo la miré a ella ella se acercó miren por favor no piensen que esto es acrílego yo espero que no suene de esa manera pero ella tenía un par de lentes en la punta de una vara miren ustedes saben que no pueden ver a través de una vara sostenida lejos así tenía los lentes en la punta de una vara así y ella dijo ¿es usted el doctor Branham? y yo dije no señora no 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 yo dije yo soy el hermano Branham ella dijo estoy encantada de conocerlo y ella extendió esa mano con el voz suficiente en ella como para enviar una docena de misioneros alrededor del mundo diez veces y ella mantenía su mano extendida en alto así miren esa no es la manera para recibir un estrechón de manos yo estiré mi mano y agarré esa grande mano gorda yo dije bájenla aquí para así conocerla cuando yo la vea otra vez a mí me gusta el buen y antiguo estrechón de manos ustedes no démososlo unos a otros mientras cantamos otra vez yo le amo todos ahora yo le amo Dios lo bendiga hermano Dios lo bendiga a mi hermano porque él a mí mi amor eso es correcto y me compró mi salvación allá en la cruz hasta que los vea a ustedes otra vez Dios lo bendiga a mí levantemos nuestras manos a él yo le amo hermano pastor hart i man me la se y y y i y Gracias.